Sin duda, la peor tragedia que la Biblia habla es la ceguera espiritual. No conocer a Dios ni a Jesús. Jesús dijo en Juan 17.3 que la vida eterna consistía en que le conozcan al Dios Padre y a Él, a quien había enviado. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.